¡Sylvanian Families! ¡El diario de Freya! Buenos días a todos. Soy Krem. Hoy hace un día precioso. Voy a ir a jugar con mi hermana. ¡Vamos a despertarla! La gran inauguración de la panadería de los niños. ¡Hasta luego! Freya se ha despertado muy temprano. Ella nunca hace eso. Es porque hoy inauguran la panadería de los niños. ¿La panadería de los niños? Freya y sus amigos van a abrir juntos una panadería. Y me han pedido que vaya a ayudarles con todo. Pues seguro que eso es muy divertido. ¿Tú crees que a lo mejor podría ir yo también? ¡Claro! ¡Hasta luego! Un momento, papá. Si tú también vas a ir, no tendrías que haberte ido ya con Freya. ¡Espérame, Freya! ¡Yo también voy! ¡Que lo pases bien! Mi hermana siempre se deja llevar. Me preocupa un poquito. ¡Hola, Lira! ¡Hola, Freya! ¿Quieres que empecemos? ¡Sí! Lo primero que tenemos que hacer es hornear el pan para abrir la tienda. Un momento. ¿Dónde está Ralph? Es el primero que ha llegado. ¡Mira! ¡Tatatatatá! 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 ¡Tatatatatatá! ¡Venid a echar un vistazo! ¡Lo he hecho yo solita! ¡Qué buena pinta! ¡Yo seré el que lo pruebe! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ralf! Freya, este pan está... ¡Qué bobo eres! ¡Te habrá gustado mucho para caerte así! ¡Sabe un poquito diferente! ¡Lo sé! ¡Le he puesto todos mis ingredientes favoritos! ¿Eh? ¿Y eso qué significa? ¡Me da miedo probarlo! ¿Qué es lo que le habrás puesto, Freya? ¡Pruébalo tú también, Lira! ¡Sí, claro! ¡Vale! ¡No puedo! ¡Hola a todos! ¡Hola, Freya! ¡Melinda! ¡Me has salvado! Me preguntaba qué estaríais tramando. Y me he acordado de que hoy... ...es la apertura de la panadería de los niños. ¿Ya está el pan? ¡Oh! ¡Desde luego te ha quedado muy colorido! Es muy bonito. Y además sabe bien, ¿verdad, Ralf? ¿Eh? ¿Oh? ¿Lo has probado ya, Ralf? Bueno, pues entonces no tengo elección. Yo también tendré que darle un mordisquito a ese pan tan rico. ¡Oh! 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 ¡Melinda! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿A qué sabe esto? Sabe como agrio y también dulce y salado. E incluso un poquito amargo también. Está bien. Creo que voy a tener que hacer mucho más pan de este. ¡Está decidido! ¡Tengo que hacer esto! Esto no me gusta. Tenemos que detenerla. Ya sé, haremos un pan que se pueda comer. Tienes razón. De acuerdo. Perfecto. No creo que haga falta ser tan exactos, ¿no? Claro que sí. Seguiremos la receta al pie de la letra. Pero a este paso no nos va a dar tiempo a terminar para la inauguración. ¡Lira! ¡Lalf! ¿Cómo veis por aquí? Muy bien. ¡Ah! ¡Qué pinta más deliciosa! ¡Seguid así! ¡Ah! Le añadiremos esto para darle un toquecito. ¿Eh? ¡Ah! Espero que quede muy rico. ¡Espero que quede muy rico! ¡Ah! ¡Tachán! ¡Listo! ¡Alto! ¡No lo hagáis! ¡Señor Chocolate! ¿Qué pasa, papá? Escuchadme. Dejad que lo haga yo, ¿vale? Pero no... Dejad que un adulto se ocupe de esto. Vale. Eres el mejor papá del mundo. Estás impaciente por probar el pan, ¿eh? ¡Ah! ¡Justo eso! ¡Exacto! Es más, para demostraros mi apoyo, comeré hasta el último de vuestros panecillos caseros. ¡Muchas gracias, niños! ¡Ah! ¿A qué sabe? Este delicado equilibrio de sabores es... ¡Delicioso! ¿De verdad? ¡Oh, Freya! ¡Este pan está increíble! ¡Es verdad! ¿Qué le has puesto? ¡Oh! La verdad es que se me ha olvidado. ¡Oh! Lo único que sé es que eché todos los ingredientes que me habían sobrado de antes. Entonces, si es así, no vamos a tener pan suficiente para abrir la panadería, ¿no? ¡Esperad! Tengo una idea. Deja que vea los ingredientes. ¿Ah? ¿Eh? Ya. ¡Oh! Para poder averiguar qué ingredientes ha echado Freya en el cuenco, miraré los que había cerca en ese momento y los compararé con los de la lista que ella tenía. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé lo que ha usado Freya! ¡Eran nubes, chocolate y queso! ¡Oh! ¡Qué lista eres! ¡Ahora podremos hornear panecillos para todos! ¡Muchísimas gracias, Lira! Venga, manos a la obra. ¡Venga, manos a la obra! ¡Inaugurada! ¡La panadería de los niños! ¡Sí! ¿Por qué no viene nadie? Es un poco raro. ¡Oh! 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 Me he olvidado de repartir la publicidad! ¡¿Qué? ¡Oh! 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 No sé si nos dará tiempo, Freya. Casi se está haciendo de noche. ¡No os preocupéis! ¿Eh? No es un problema. Yo me ocupo de esto. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Tome. ¡Aquí tiene! ¡Toma! 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 ¡Hasta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Listo! ¡Lo he pasado muy bien en la panadería de los niños! ¿Cómo está? Muy bueno, ¿verdad? Está mal. ¡No, no, no! ¿Eh? ¡Quiero ese mismo sabor de antes! ¡Ese sabor agrio, dulce, salado y súper amargo que probé! ¡Ese es el pan que quiero comer de nuevo! ¿Qué? Freya, el que hiciste tú, ¿me puedes hacer un pan así otra vez? ¿Eh? Esto... No puedo hornear ese pan de nuevo. Lo siento, es que me salió así por casualidad. ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!